Tranquilito la navego No me olvido de donde vengo y seguido voy a mi rancho Allá tuvimos de niño las cañas pa' ser exacto La casa de Doña Nona en la sierra de Durango Las tristezas no se olvidan son parte de la jugada Aventuras incluidas pero ya agarran obviada Mi carnal cuenta contigo su palabra es mi palabra ¡Ay, ay, ay! Hasta la Sierra de Durango señores ¡Ay! De la perla tapatea me vienen buenos recuerdos Si dio vuelta a la moneda pero todavía me acuerdo Que mucho la batallamos pa' poder ganarme un peso Una super del once donde quiera me acompaña Por el humo Juliaca en Los Ángeles son mi casa Pero mi mayor delirio eso sí son las muchachas Aquí nos está moviendo y pa' mi gente va un abrazo Maikiliza a mi familia bien firmeza los chingazos Un saludo pa' el equipo que sigue bien activado ¡Ánimo señores! ¡Puro Menor de Music!